...también que se ve... Volvió la comida. Bueno, vamos a volver ahora a premiar el... También quiero dedicar... ...de reparto. Con ustedes, la sin... ...a Nelly, a Barbie, a Marcos... ...sobre todo... ...visitaciones, a Vivian... ...emocionadísima. ...de solamente vos. ¡Chico! ¡Cállese! ...nos regaló inolvidables personajes en la pantalla chica... ...así como en el cine y el teatro. Recibimos con este caluroso aplauso. Les agradezco infinitamente. Quiero contar un poco de carrera. ¿Quién cree que yo lo gané... ...por grande pa? Por atreverse. Atro desde mi bisabuelo. Pero después me di cuenta... ...porque los actores... Fui nominado... ...como actor de... ...mi historia con el Martín Fierro... ...es bastante peculina. Una frase que leí... ¡Felicitaciones!